el maquilliscuad el árbol nacional de el salvador miren la tonalidad rosa que sobresale entre los demás el presidente del salvador nadie buquel hizo esta publicación en x que antes era twitter nunca he entendido por qué la ciudad no está llena de estos árboles es nuestro árbol nacional una especie nativa además es bonito y encaja perfectamente en el ecosistema ministro romeo deberíamos llenar la ciudad de estos árboles él es el ministro de obras públicas y en cual él contestó a la orden presidente el buquel llenaremos todo el país de maquilliscua y recuerda suscríbete al canal y es así como comenzaron a plantar sus árboles en el centro histórico de san salvador estamos en la plaza morazán y aquí vemos que comenzaron ya a sembrar el maquilliscuad nuestros antepasados de habla náhuatl lo nombraron maquilliscuad madwill significa 5 y iswat en hoja es en náhuatl y eso significa aludiendo a sus hojas que están divididas en 5 foliolos por la belleza de sus hojas las personas se toman fotos con el maquilliscuad como vemos al fondo miren cómo está el árbol completamente florecido el maquilliscuad es el árbol nacional del salvador por decreto ejecutivo del 26 de junio de 1939 el maquilliscuad florece desde enero hasta mayo en esta época se logra apreciar los árboles con tonalidad rosa unos maquilliscuad ya estaban sembrados pero ahora con lo que dijo el presidente del buquel han puesto más árbol así es que ya se imaginan todas estas plazas completamente en tonalidad rosa va a quedar súper chivo como podemos ver las flores aquí estoy en la plaza libertad y miren ahí están también los nuevos maquilliscuad que han sembrado le han puesto esos palos al alrededor para que crezca en forma recta el maquilliscuad es súper bonito como se ven las flores tono rosa y miren cuando caen también se rodea de las flores rosas súper chivo ahí vemos otro fondo hay varios maquilliscuad pero hoy con esto van a poner más maquilliscuad como podemos ver ahora estoy en la plaza gerardo barrios y también aquí hay maquilliscuad y han sembrado varios también miren ahí están hayan sembrado varios en toda la parte donde hay jardín hayan sembrado maquilliscuad han sembrado varios ya cuando ya comienzan a florecer que chivo se va a ver todas las plazas allá vemos uno al fondo y vemos también que se le cayeron las hojas y ya van floreciendo mira del fondo súper bonito saber maquilliscuad a quien se le ocurrió poner el maquilliscuad como árbol nacional fue una excelente idea porque la belleza de sus hojas es algo que hace diferenciarla de los demás y como resalta miren aquí hay más sembrados esta es la plaza gerardo barrios aquí hay más miren salvo muy buena idea a quien se le ocurrió poner el árbol nacional maquilliscuad recuerda suscríbete al canal activa la campanita comparte este vídeo y dale like en todo el centro histórico se está sembrando el maquilliscuad y ya cuando todos hayan florecido se va a ver súper chivas todas estas plazas un lugar muy visitado por turistas nacionales y extranjeros miren aquí hay más y allá al fondo también vemos que han sembrado más maquilliscuad miren cómo está la biblioteca la gente viene en excursión porque el otro lado hay unos buses hayan venido en excursión a conocer la nueva biblioteca nacional del salvador la biblioteca está súper chiva miren aquí hay aquí hay más maquilliscuad así que así se encuentra lo último en el centro histórico de san salvador con la siembra del maquilliscuad hemos llegado al final de este vídeo y nos vemos hasta el próximo miren la belleza del maquilliscuad y y y y y